Se escuchan señores en el grito Porque hasta la tierra se oye una legata Están discutiendo el diablo con San Pedro Mas cuando aparezca y me lleve la parca El diablo le dice este me pertenece Es un malandrín y se va para el infierno Pedro le contesta es un hombre muy bueno Ayuda a la gente, eres este reino Bien asado Juan Pedro le dice ya cállate diablo Si espera que muera y no estés discutiendo Y si hubiera muerto le contesta el diablo Pero ustedes siempre lo están protegiendo Con esa legata yo salgo ganando Mientras que ellos nunca se ponen de acuerdo Yo sigo viviendo mi vida a mi modo Y lo que decida ya me importa un cuerno Yo vivo mi vida jugando a los gallos Con vino y mujeres tirando los talos Andando al parota siempre precavido Que ha puesto mi cuero corriendo caballos Si les interesa señores mi gracia Pregúntenle al Pedro y no estira Macario Pregúntenle al diablo y les contestará Que te voy a panchicar Y me dicen el mando Muchas gracias el mando De los temas de los cachorros con Villarreal Con todo cariño para toda la gente que está aquí Vamos a avanzar por la familia Con un tema que también nos piden mucho Ahorita vamos a tocar No más contigo La mentira Este, este, este Mi santo avanzamos con un bulero De escorpiones Se llama Diez Lágrimas Y si suena más o menos Así Y si suena más o menos Una por una las conté Fueron diez lágrimas Diez lágrimas que derramé Por ti Cuando supe Que te ibas De mi vida Y dejabas Sangrando Mi pobre alma herida Una por una Una por una Y yo te até Y no brotarán Pero fue más grande Mi dolor Que no pude más Por cada una Serán cien años De soledad Serán cien años Que pasará Sin mi amor Oh 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 una y otra te, que no brotará, pero fue más grande mi dolor, que no pude más, por cada una, serán cien años de soledad, serán cien años que pasar, sin mi amor. Muchas gracias, emodios, lágrimas, los maestros, los escorpiones, los maestros del norte. Vamos a avanzar con esto que hice más o menos, el regalo caro. La lealtad de un pistolero, se le aplaude y se le admira. Porque son hombres completos, nunca me dan con la mentira, y traen de su itinerario a los que te dan la vida. Cuando cumple años el jefe, siempre salen los regalos. Unos le traen cementales, otros traen carros del año, otros arriesgan su vida, y el regalo sale caro. Por el año de 1954, vamos a inventar la siguiente canción, hermosa melodía, se llama La Juarecita, dice. La Juarecita, de mi tierra, en un pueblo de la sierra, viviendo intranquila estás. Olvidaré a tus quereres, al cabo pa' que los quieres, si no han de volver jamás. Usa rojas, las mejillas, las nabuazas, las rodillas, y a veces portar calor. Usa sus mensas cruzadas, y sus ojeras moradas, y las uñas de color. La gente dice que mi barrio soy, que busco la sangre y mi hueso soy, por eso el día que la vine de. 16 colores de carbón saqué, con 16 toneladas, y el regalo de la raya, me descontó. Sombrero no me llames, cierro a tu cordón, que el alma ya se la llevó al patrón. Nací con su heredad, su nombre de acción, y me planteí que con un vacilón. Para los golpes y me hicieron yo, pero más si no se va a sacar carbón. Con 16 toneladas, y el regalo de la raya, me descontó. Sombrero no me llames, cierro a tu cordón, que el alma ya se la llevó al patrón. En esta sesión, mis amigos, me toca presentar a mis percusionistas chingados. Un honor, que mi compadre Patricio Lozano, en las congas, le meta el sabor cachondo. Comparito Pato, zumba y le dijo. Desde Acodaca, Nuevo León, Leónides Villarreal. Lozano, estudio presidente de ese día. Para compadre el tío Jera, gran amigo, no grabiando, se le crea un chingo que compadre el tío Jera. De la batería, Mauricio, Mauricio Chapa, chingada madre, me caxa pa'l mundo. Avanzamos con las montoneras, viejo. ¿Qué pasó? Yo no sé lo que tiene esa mujer, hizo un pleito y se peleó, con seis que conozco yo. Me tocó la de perder, le rompieron todo el pie. Pobrecita, 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 gritaba, ya, 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 ya. Le cortaron la peluca y empezó a plantar. Montonera, tumba la loca, banda la cubana, chulla y la mariana, pide para nacho. Y el periños y la coloreteada y todas las demás. ¡Sabor! ¡Sabor! Montonera, tumba la boca, chulla y la mariana, pide para nacho. ¿Qué pasó? Yo no sé lo que tiene esa mujer, hizo un pleito y se peleó, con seis que conozco yo. Me tocó la de perder, le rompieron todo el pie. Pobrecita, pobrecita, gritaba, ay, 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 ay Retortaron la peluca y empezó a gritar Montonera, mala loca, banda la cubana Chulla y la mariana, no sirve para nada Chiquilla cariñosa, y la coloreciana Y todas las demás Montonera, mala loca, banda la cubana Chulla y la mariana, no sirve para nada Chiquilla cariñosa, coloreciana Y todas las demás ¡Sabor! ¡Muchas gracias! Se llama El Niño, compadre Espero que le guste mucho y sea suertorado ¿Se graba en vivo, viejo? Esto dice más o menos Aso Vamos Un, dos, tres, un Cuando se aparece El Niño, hay relámpagos Los citrógenos, citrógenos Si alebre están los volcanes Favor de nuestro universo ¿Quién colía, canaio, niño? ¿A quién dé? Cómo me hierve la sangre Que circula por mis penas Si les estorba mi padre Vayan comprando sus velas Por mi parte Doy la vida Con gusto Lo ofrezco entera No importa cuánto pese Si no les sé Cargar A mí me criaron los lobos Y me enseñaron a huyar Si vienen comprando el cuero Cargos No importa buena compra Cargos Si es de ti Tijeres Pintito salió igualito a su padre Vicente es de condiciones, no me la siento tanto alarde Para que sepa y entienda que es hijo de M. Grande Me voy para una encerrona con hembras de Culiacán Con mi conjunto al ordeño que me vengan a cantar Esa de mi regalo caro se les ve lo baldassar Quiero darles un consejo y no quiero acambrarlos Que lo mejor de los lados, lo mejor es no jugarlos No hagan hoyos donde hay topos después de tranqueta pa'eros Gracias el niño, los corridos por ahí Los cachorros de Juan Villarreal con todo corazón y con todo cariño He notado hoy en tus besos, he notado en tus caricias Que no quieres ser más mía Que por otro me has cambiado, que por otro me has dejado Que no sabes si me dejas, me dejas en la agonía Yo recuerdo el juramento que los dos sin cada hicimos Cuando los dos nos casaron No sé por qué me traicionas, no sé por qué me abandonas Todos estos juramentos nada los ha respetado No sé por qué me abandonas Una cosa si te digo, no quiero nada a la fuerza Vencirte con tu amante Aunque me dejes sufriendo, me cortaré como hombre Con mi corazón sangrando trataré Y odio olvidarte Y aprovechando que estás con cachorros Mucha gente nos pide mucho esta canción Esperemos que les guste mucho Y sea su grato agrado Se llama Estudias y Diamantes Con padre Mauri Echa lejos Echa lejos Con un beso que sea de tu trompita Por Dios mi chiquitita Me curarías mi mal Ponle precio, pídeme las estrellas O todo lo que quieras No voy a regatear Un suspiro que venga de tu alma Podré vivir en calma Ya no he de sufrir más Ya no he de sufrir más Los diamantes más finos de este mundo Por cielo, ma y tierra Yo me pondría a buscar Y ya no he de sufrir más Un abrazo que me cubre a mi cuerpo Podría vivir contento Ya no he de sufrir más Por el beso suspiro y el abrazo Estrellas y diamantes Todo eso lo tendrá Muchas gracias Estrellas y diamantes Los temas por ahí bélicos Para todos ustedes Con todo cariño y con todo respeto Alguna complacencia gente Con todo gusto Estamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video